La jefatura de la Policía Nacional, encabezada por el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, director general de la institución policial, y el comisionado general Horacio Rocha, ministro asesor del Presidente de la República, para asuntos de seguridad, colocaron una ofrenda floral en conmemoración al Día del Soldado de la Patria, realizado en el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. Seguir acercando los servicios a la ciudadanía sigue siendo una prioridad para la institución policial. Una muestra palpable fue la inauguración de la nueva y moderna Aula Virtual de Educación Vial, que se inauguró en la Delegación Policial de Bilgui, región autónoma Costa Caribe Norte, acondicionada con mobiliarios y equipos tecnológicos. Aquí se podrán realizar exámenes teóricos, seminarios para nuevos títulos, entre otros servicios. Este nuevo edificio lleva el nombre del inspector David Ernesto Dubón Corea. En el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil Juventud, se realizó la Liga del Saber Departamental, donde participaron un total de ocho centros educativos de los distritos 1, 4, 5 y 8 del Departamento de Managua, con el lema Juventud Victoriosa, actividad organizada por la Dirección de Asuntos Juveniles y el Ministerio de Educación, quienes entregaron diplomas de reconocimiento a las y los participantes. Cada día la seguridad ciudadana se viene mejorando gracias a la labor que realizan los hombres y mujeres policías. Muestra de ello fue la captura de 33 delincuentes de peligrosidad, destacando uno por homicidio, 20 robos con intimidación, un femicidio y 11 abastecedores de drogas. A los delincuentes se les ocupó como evidencia 2 kilos con 483 puntos gramos de cocaína, 77 libras con 54 gramos de marihuana, 169.04 gramos de piedra crack y 12 armas de fuego. De esta manera, nuestros azulitos continúan trabajando para fortalecer el bienestar de las familias nicaragüenses. La Dirección de Tránsito Nacional en su reporte semanal dio a conocer que en la tercera semana de noviembre se registraron 974 colisiones, resultando 13 personas fallecidas y 39 lesionadas, entre ellas 5 peatones, 5 conductores y 3 pasajeros. Ante este flagelo de accidentalidad, esta especialidad está ejecutando el Plan Nacional de Emergencia Vial, con la implementación de la campaña nacional Motociclistas Salva Tu Vida, orientado a conductores de motocicletas a hacer un cambio de conducta. Recuerden, respetando las señales de tránsito, los accidentes se pueden evitar. Como parte del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo, se realizaron 32.780 servicios de vigilancia y patrullaje en los barrios, mercados, destinos turísticos. A través de este plan se logró la cobertura a 4.476 actividades culturales y recreativas, asimismo a 50 festividades tradicionales. Cabe destacar que esta acción contempla la seguridad escolar de 11.981 centros escolares y 12.967 visitas de presencia directa a productores, dejando como resultado la captura de 28 delincuentes de peligrosidad. El plan continúa ejecutándose en todo el país, lo que genera mayor seguridad para las familias nicaragüenses. Finalizamos con imágenes de la gran final de la Liguilla de Fútbol Sala y Vólibol Mixto, en saludo al 47 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador. Desde Visión Policial, felicitamos a los equipos de vólibol, especialmente al equipo de relaciones públicas, por ganar el primer lugar tras vencer al equipo de finanzas. El tercer lugar lo alzó la DOE después de ganarle al hospital, mientras que en Fútbol Sala el primer lugar fue para el equipo del hospital Carlos Roberto Güembes y en segundo lugar se lo llevó el Distrito 9 de Banagua.